Hola amigos, mis mejores buenos días y gracias por estar aquí. Les presento Radio Francinata, que pueden ponerla en su BEC o en su blog. Con mucha facilidad, yendo a la página, que están leyendo ahora mismo, a http.francinata.ch, y en la lengüeta que está escrito, más cosillas, ahí pueden llegar a los reproductores, que hay dos, como ven, y tener la música de la emisora en su web o en su blog. Los códigos de los reproductores tienen dos posibilidades, o bien cuando lo pone, automáticamente se pone la radio en marcha, o bien a gusto del que lo ponga, para no molestar al resto de la página. Es simpático, es agradable, hay una música muy variada, y eso es lo que ustedes pueden obtener de esta oferta que les estoy haciendo, que es completamente gratuita, solamente para que me ayuden a promocionar mi música, y lo que hago. Muchísimas gracias si sigan viendo el video con la música que les pongo. Muchas gracias. Espero que lo hagan, los espero. Gracias. 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 Gracias.